Muy buenas noches. Cuéntanos, ¿qué consecuencias económicas puede tener para Madrid ese hecho de que no le hayan permitido pasar de la fase 0 a la fase 1? Bueno, las consecuencias económicas son realmente muy graves porque hay un montón de industrias, un montón de negocios, sobre todo, que no han podido abrir y van a seguir en una situación de fase 0 precisamente por lo que tú decías, por pura y simple ataques a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que lo está haciendo fenomenal. Pero fíjate, aquí ahora quiero hacer una declaración de algo que conozco de primerísima mano, si me permites. Señoras y señores, queridos oyentes de los intocables, yo acuso a Ignacio Aguado, vicepresidente de la Comunidad, de haber llegado ya a un acuerdo con Ángel Gabilondo para apoyar solo o con el resto de diputados de Ciudadanos, que eso no lo sé, una moción de censura el próximo día 25. Si hace eso y la señora Ayuso, o sobre todo su jefe, el señor Casado, no tienen la habilidad de presentar de inmediato, es decir, a las 8 menos 5 del día 25 de este mes, disolver las camas, vamos, disolver el Parlamento de la Comunidad de Madrid y convocar nuevas elecciones, están fuera de la comunidad. Y la comunidad lo va a borrar a la izquierda de la mano de este caballero, el señor Aguado. Esto es una información que tengo de primera línea y contrastada. No sé, lo que no sé es si la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, está o no está en eso. Sí sé que el sábado la llamó muy inquieto el señor Casado y ella dijo que ni hablar, que por supuesto que ni hablar, que no va a haber ningún cambio en las distintas comunidades donde gobiernan conjuntamente el PP y Ciudadanos, que son Madrid, Andalucía, Murcia y Castilla-León. Bien, la señora Arrimadas el lunes hizo una entrevista, entiendo que debido a lo que Casado le había exigido, en la cual públicamente en ABC dijo que aquellos que piensen que va a haber un cambio en el gobierno de la comunidad están muy equivocados. Efectivamente, don Roberto, ella ha insistido en público que esas pociones de censura no se van a producir. ¿Cree usted que tendría tanta cara dura como para decir claramente que no lo va a hacer y luego hacerlo? Es decir, convertirse en otro Pedro Sánchez que promete cosas que luego no cumple. Vamos a ver, yo no conozco a la señora Arrimadas y por lo tanto no puedo afirmar ni negar. Lo único que sí sé es que Casado le ha pedido garantías, pero es que ella no le puede dar garantías, aun suponiendo que quisiera, porque fíjate que están a solo un voto. Es decir, si Aguado, solamente Aguado, imagínate por un momento que Arrimadas dice la verdad y que va a dar orden a sus gentes de que no apoyen la moción de censura que va a presentar Ángel Gabilondo. Bien, con toda seguridad, porque tú mismo lo has estado diciendo, de qué manera están lanzando una campaña que es simplemente calentar motores para que no solamente se hagan con la comunidad, sino que se hacen con la comunidad diciendo que es por la increíble incompetencia de la señora Ayuso, que es justo todo lo contrario. Pero bueno, la verdad es que no hay maldad, ni villanía, ni canallada, ni falsedad que Sánchez no sea capaz de hacer. Pero a lo que voy, vamos a suponer que la señora Arrimadas tiene razón. Vamos a suponer también, que es mucho suponer, que todos los diputados de Ciudadanos, y digo que es mucho suponer porque hay varios de ellos que le deben el puesto a Aguado, así que van a votar con él. Pero aun suponiendo que estos se rajaran en el último momento, Aguado solo, solo y exclusivamente con su voto, cambia el gobierno de la Comunidad de Madrid. Pero don Roberto, ¿qué futuro tendría Ignacio Aguado si realmente incumpliese las directrices de Inés Arrimadas y él solo optara por una operación de ese tipo? De inmediato, expulsión de Ciudadanos y qué, pasarse al PSOE. Pasarse al PSOE no tendría ningún problema. Yo te hago la pregunta, te la hago al revés. ¿Qué porvenir tiene el señor Aguado de seguir ahí? En las próximas elecciones Ciudadanos va a desaparecer prácticamente, si no la totalidad, la casi totalidad de Ciudadanos va a desaparecer del mapa de España. Hoy viene la encuesta de GAT3, en el cual siguen bajando y van a sacar solo ocho escaños a nivel nacional, pero GAT3 publicó el otro día las encuestas de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid y es que, bueno, es que desaparecen prácticamente. Por lo tanto, y luego hay otro tema, que, bueno, es un problema del factor humano. Ignacio Aguado odia, no sé muy bien por qué razones, pero le tiene un odio africano a su presidenta. Pero vamos, lo que digo está muy claro. Entonces, ¿qué es lo que puede y lo que debe hacer el señor Casado y la señora Ayuso? Pues el día ocho, a las ocho menos cuarto de la mañana, tienen que disolver la Comunidad de Madrid y convocar elecciones. O hacen eso o se han quedado sin la Comunidad de Madrid. Y que coste que no sea porque no se les ha avisado por activa y por el revés. Porque esto ha llegado a oídos del señor Casado, ha llegado a oídos del señor Aznar, que todavía sigue pensando y mandan de mucho, y, bueno, ellos verán lo que hacen. Pero que sepan que Aguado está decidido a echar a Ayuso de la Comunidad de Madrid. Y todo esto que estamos viendo es un calentamiento de motores que irá encrescendo de aquí al día 25. ¿Por qué el día 25? Por una razón muy simple, porque en ese momento, hace un año, de que se ha constituido la Asamblea de Madrid. Y no se puede presentar una moción de censura hasta que pase un año. Ni se puede disolver las cámaras hasta que pase un año. Entonces, ahí lo que tiene que hacer la señora Ayuso es, con todos sus asesores, que le digan cuál es el minuto en que ella pueda adelantarse a lo que va a hacer Gabilondo, que va a ser presentar una moción de censura, y que Ignacio Aguado se ha comprometido con él a apoyarla, aunque sea él solo. Y respecto a lo de Arrimadas, Arrimadas, de todas maneras, hay una cosa muy clara. Porque el otro día, esta señora votó a favor de, en teoría, digo, en teoría, votó a favor de mantener el estado de alarma. Pero es que lo que votó la señora Arrimadas, y eso no puede ignorarlo, la jefa de un partido como es ella, la líder de un partido como es ella, con ciertas ambiciones, ya no muchas, pero con algunas. Para ella, ahora mismo, lo principal es intentar recuperar los votos perdidos, o una parte de los votos perdidos. Bien, lo que votó el otro día la señora Arrimadas fue mantener el estado de excepción. Porque el estado de alarma, lo que está camuflando es un estado de excepción. Y en este estado de excepción han metido toda una serie de decretos, que es de una irresponsabilidad total y absoluta que la señora Arrimadas los haya validado. Por ejemplo, les recuerdo, el día 2 de mayo se aprobó un real decreto ley según el cual los ocupas pueden utilizar como domicilio de empadronamiento la casa que están ocupando, lo cual en Román Paladino quiere decir que les da una garantía, o bueno, una cierta garantía jurídica, de que se van a poder mantener, que van a poder ocupar las casas. Es decir, típicamente comunista. Segundo, el señor Iglesias, este comunista bolivariano, y que está demostrando ser un matón y un chequista en sus discursos en el Parlamento, bueno, le han confirmado ya su puesto en el CNI. Con lo cual, no va a tener acceso a informes de inteligencia, porque todas las agencias de inteligencia del mundo han roto con el CNI, por si alguien no lo sabía. Es decir, ya no comparten ninguna información de inteligencia con el CNI. Pero, sin embargo, lo que va a tener en su mano son los dosier de todos los capitostes del IBEX 35. Y podrá hacer con ello lo que les dé la gana. Ha hecho y otra serie de cosas. Bien, esto es lo que hay. Y otra cosa no te puedo decir. Pues será fácil de comprobar. Nos quedamos con esa primicia que usted nos ha anunciado, que Ignacio Aguado está dispuesto a sumarse a una moción de censura contra Isabel Díaz Ayuso, a la que, según usted, odia terriblemente de manera personal. Y que todo eso podrá suceder el próximo día 25. Don Roberto Centeno, veremos si el tiempo y los hechos le dan la razón o si le hacen caso desde el Partido Popular. Estaremos muy atentos. Muchísimas gracias por haber atendido la llamada de los Intocables. Gracias a vosotros. Un saludo. Hasta luego.